Hola humanos infelices y perversos Si somos perversos no lo nieguen Por cierto ya somos medio millón de infelices Si tu eres un perverso y no te has suscrito a mi canal Que espera, suscríbete La pinche porno que viste ayer me da la razón Si eres un perverso En esta ocasión les traigo otro video dándole lata a los youtubers Primero fue Germán, después Fernanfloo Ahora le toca al dios de lo mórbido Le toca a Dross Sirve y tomó venganza Porque el muy cretino hace unas semanas me asesino Me asesinó a sangre fría Es momento de tomar venganza cretina Es por eso que en este video les diré 23 cosas que ustedes no sabían de Dross Ni drogados con crocodil se lo hubieran imaginado Así es que empezamos Número 1 Lo que nadie sabe de Dross es que Dross es ucraniano Lo mantiene en secreto, no lo dice Porque lo corrieron de Ucrania Ya que está aferrado a vivir y desenterrar cuerpos de los cementerios Número 2 Dross edita sus videos en una de sus 7 mazmorras que tiene en su casa Número 3 Dross tiene la más grande colección de Barbies Sí, es versátil Número 4 Dross fue expulsado de la universidad en varias ocasiones Porque le decía a sus compañeras cosas mórbidas al oído Rosita, ¿no quieres meterte conmigo a la deep web? Ay Dross, deja de ser tan mórbido Número 5 Dross tiene regularmente cibersexo con Mexivergas Después de un rato se aburre y se pone a jugar videopeos Bien romántica la cosa ahí, luz apagadas A luz de velas Chingón Número 6 No se sabe nada de las parejas de Dross Pero yo tengo una exclusiva Dross tiene una larga relación con las sombras ¿Sí? Con las sombras O sea, a Dross le puedes poner una pinche vieja bien chichón Acá sus tetas, sus nalgas bien puestas Y Dross te manda el carajo Pero si a Dross le pones una pinche sombra Mientras más siniestra la sombra El pinche Dross se prende Número 7 La película favorita de Dross es Chicas pesadas ¿Qué? ¿No puede? Vince y Lohan Chulada Bueno, es un momento Ahorita ya parece un pinche saco de pellejos Pinche Vince y Lohan Para que vean viejas, ¿eh? No beban tan mal Número 8 Uno de los escriptores favoritos de Dross Es Stephen King y Yuya ¿Sí? Número 9 Dross no solo lanzó su propio videojuego Lanzó su propia consola de videojuegos La Dross Station ya está a la venta Número 10 El sombrerito de Dross tiene pedazo de piel de leopardo aquí Él mismo asesinó a ese leopardo Los de peta están encabronados Quiero una explicación Número 11 El desayuno favorito de Dross es su propio cereal Los Dross O A estos en fibra y bacterias come carne Número 12 ¿Se acuerdan de ese video? ¿Obedece la morsa? Ah, pues Dross fue el camarógrafo de ese video Cuando acabó Se folló en la morsa A huevo Número 13 Dross es cinta negra Su maestro Chuck Norris Al cual venció Venció con una llave que se llama La mórbida Acá Lo sometió Lo sometió Tipón Fese Número 14 Esto sí ni se lo imaginaron Dross es bailarín de ballet profesional Eso estudió Solamente que ya no practica Porque 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 Tiene un problema Sus elecciones Siempre la traía expuesta Y el público pues se quejaba Se sentía incómodo del público Número 15 Una noticia en exclusiva Para los tapatíos Para los que viven en Guadalajara Dross Ya apartó El panteón de Belén Para casarse Número 16 Dross es buscado en Holanda Ya que es culpable En un fraude En un banco de sangre Y de órganos Dross Deja de hacer Sus licuados Tan raros Mejor toma juguito Deja sus licuados Tan Tan Perturbadores Número 17 El cabello de Dross Es oficialmente El único en el mundo Libre de Ursula Varios shampoos Se están peleando El patrocinio Para el cabello de Dross Número 18 Una Organización Que recauda dinero Para niños con cáncer Le pidió a Dross Que si podía donar Su cabellera Para hacer pelucas Oncológicas Dross les dijo A chingar a su puta madre Mejor les doy 10 mil dólares Dross tiene buen corazón Pero con su cabello No se meta Número 19 Dross tiene el récord Por pasar más tiempo En la deep web 72 horas consecutivas Número 20 Dross Tiene Aunque no lo crean 17 años Tiene 17 años Vean lo que pasa Si te desvelas mucho Y te la pasas en la deep web Buscando cosas morbidas Número 21 Hay varios testigos Que dicen Que Dross es vampiro Por eso no se le ve de día Por ahí hay una foto De Dross en un supermercado Ahí decía No era él No era él Número 22 Dross tiene dos coches Tiene un bocho Y una camioneta de paletas Número 23 El nuevo libro de Dross La luna de Plutón Tiene un secreto Si ese libro Lo lees al revés Te sale una rica receta De una sopa de lentejas Luna de Plutón Por ahí me dijeron Que hay tetas Tiene que comprar Eso fue todo Estas fueron 23 cosas Que ustedes no sabían de Dross Pon en los comentarios ¿Qué otro bloguero quieres Que yo le saque Sus trapitos al sol? Eso fue todo Nos vemos acá en la Cash Comparte este video Suscríbete Dale like Comenta Y tócate los glúteos Adiós Era Atrápalos a todos No cómetelos a todos No mames A la mierda Vean la pokebola en la mano Veanla antes de que se la coma A la mierda Ay oye si Pero que suculento Vean nomás Las pokebolas De esa Misty Que tranza perversas y perversas Salvaje canal de artes marciales aparece Nosotros somos Karateando Karateando difunde las artes marciales en México Y temas relacionados Así que ya saben Pásenla cagallos Así es que ya saben Suscríbanse O de lo contrario El Macalacay Los va a violar Como ya se le hizo costumbre Y ¡Suscríbete!